Hablemos de México. Este es el rincón de Daniel Chapela. Porque tenemos final entre Cruz Azul y Santos Laguna. Bueno, digamos que se juega jueves y domingo la final. Primero recibe Santos Laguna y Cruz Azul y se cierra después donde el equipo cementero. Cruz Azul sufrió, ¿eh? 0-0 en la ida en Pachuca, luego 1-0, con expulsión además en Pachuca que algunos lo cuestionaban. Y Santos Laguna ha llegado muy solvente, ¿no? Es verdad que pierde la vuelta 1-0, pero ya en la ida contra Puebla 3-0 llega muy sobrado. Hablábamos cuando empezamos a hablar un poco de Liga MX, Dani, ¿te acuerdas? Hablábamos de que el rival Abatir era Cruz Azul, se va manteniendo eso. Pero bueno, Santos ha demostrado que tiene argumentos para poder plantarle cara, ¿no? Aunque sea dos partidos. Yo sí creo que Cruz Azul es candidato por la buena campaña que hizo en la rueda eliminatoria. Justamente comenzó el campeonato contra Santos, perdiendo. Perdió los dos primeros partidos, después ganó 13 consecutivos. Juan Reynoso, el técnico peruano que lo dirige, ha sabido armar un equipo sólido, básicamente con una idea de repliegue y contragolpe, esa es su característica. Un equipo armado de atrás para adelante, pero que tiene recursos y maneras de llegar al gol. Lo puede hacer de pelota parada, lo puede hacer con la llegada de sus neocampistas, lo puede hacer con sus delanteros. El otro día el partido lo definió Santiago Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez, que es un futbolista, digamos, de nueva camada. Reynoso tiene un elemento interesante y es que es un entrenador que une al último equipo campeón de Cruz Azul, que ganó el título en 1997 con Reynoso como capitán y este Cruz Azul que ahora dirige el peruano, que es una referencia y alguien que entiende muy bien lo que significa ponerse esa camiseta. Levantó un equipo que tuvo un durísimo golpe emocional por la forma en que fue eliminado el último torneo. Jugó las semifinales contra Pumas, ganó la ida 4 a 0 y cuando parecía que ya estaba en la final, le voltearon la serie, perdió la vuelta 4 a 0 y se quedó afuera. Luego lo eliminan de la Coca Champions también. Y enfrente va a tener a un Santos dirigido por un muy buen técnico, Guillermo Almada, uruguayo, que llegó al fútbol mexicano desde Barcelona de Guayaquil. Es un equipo joven, un equipo con mucha dinámica, un equipo que presiona la salida del rival, pero que se va a encontrar al antídoto perfecto para ese tipo de fútbol, porque si algo tiene Cruz Azul, este Cruz Azul de Reynoso, es que mete a los rivales en su propia dinámica, les adormece los partidos, los hace entrar en su juego. Y esta Pachuca que llegó como el equipo más goleador de la liguilla y acabó sin hacer un gol en la ida y en la vuelta. Entonces, yo creo que hay una ligera ventaja para Cruz Azul por el oficio de ese plantel. Aquí el tema, yo diría, Nacho, que es que este Cruz Azul fue un equipo de muchos goles y de una muy buena defensa. Sí, 41 puntos en un paso arrollador. Es importante marcar esa diferencia respecto de un Santos que llega, me parece, bajo el radar porque no le fue tan bien en el torneo regular, pero clasifica. Ahora, tiene un detalle este Santos Laguna y es que viene ganando torneos los últimos cada tres años de separación. Entonces, 2012, 2015, 2018, y dicen que esa tendencia se puede lograr con el 2021. No sé, el tema de la cábala, pero yo creo que más allá de un tema estratégico, táctico y demás, el tema emocional de Cruz Azul va a jugar mucho, mucho en contra o a favor de ellos para que no les vuelva a pasar la decepción de siempre. Hace 23 años están sufriendo decepciones. Los de la máquina cementera, burlas. Es verdad que Cruz Azul es otro distinto al de la apertura. Claro, claro, correcto. La verdad es que si fuera el nuevo final y luego le echa Pumas. Yo creo que también allí es un tema muy mental este, sobre todo para Cruz Azul, la presión de ahora sí lo vamos a lograr para que no sea la famosa Cruz Azulada, pues de que estamos al borde de lograrlo y nos quedamos sin coger el trofeo. A mí lo que dice Mora me parece clave. Lo de la Cruz Azulada ha llegado a España o no? Sí, sí, sí. Lo que dice Mora me parece clave. O sea, yo, más allá de lo que va a plantear Reynoso tácticamente, yo quiero saber qué tipo de chamán ha contratado, qué tipo de búzula va a hacer. Porque de verdad que lo de Cruz Azul a mí me parece algo sin precedentes en la historia del deporte. O sea, uno se pone a repasar, y animo al espectador que nos esté viendo y no lo sepa, que se ponga a bucear en internet, a ver en YouTube, el historial de desgracias de Cruz Azul. Y es algo que para mí se escapa a cualquier tipo de lógica, a cualquier tipo de debate futbolístico. Yo les quiero compartir algo. Yo soy de la ciudad de Cali, en Colombia, y en Cali hay un equipo llamado la América de Cali. Cuando empezó la América de Cali se hablaba de un tema de una maldición del Garabato. Garabato era una persona que traía, entre comillas, mala suerte, y eso se volvió un mito urbano. Entonces, comenzaron a vincular la no consecución de triunfos de la América de Cali con un tema del Garabato. Y Garabato era un señor que le decían así, porque era de un cuerpo muy extraño y todo esto. Al final eso terminó y la maldición del Garabato acabó y comenzaron a ganar en la América de Cali los sitios. Entonces, yo lo que voy es que el fútbol también está preñado de esta clase de cosas. De esta clase de sensaciones como extrasensoriales, de que hay que traer... Bueno, la Volpe, yo creo que Daniel lo sabe, a la Volpe lo acusaron como técnico de la selección mexicana de contratar brujos y chamanes, pues. Que para echarle riegos y todo eso, para que le fuera bien a México y a los equipos que dirigió en el fútbol profesional. Entonces, yo creo que también hay mucho de esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Argentina se llevó a la Divino José a Quinto Ah, bueno. Para reducir la clasificación al Mundial, ¿no? Y dicen que tuvo mucho que ver. De todas maneras, me gustó ese término de Fran del chamán, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Escuché la conferencia de prensa que dio Reynoso después del partido del sábado, cuando clasifica la final, y me dio esa impresión que estábamos delante de un chamán, ¿no? Sí, un discurso de chamán, ¿no? Es alguien que entiende, pero aparte que entiende muy bien lo que pasa, entiende el entorno, y empezó a transmitir un mensaje. Para hacer la alineación, él agarra un montón de huesos, los tira sobre la mesa y... No, digamos, no es Raimond Dumenac que se guiaba por el zodíaco, ¿no? Pero, digamos, que entiende de qué se trata esto de Cruz Azul, y ya empezó a colocar una barrera entre sus jugadores y el entorno, es una cosa que me parece muy apropiado, ¿no? Pero yo te digo una cosa, Daniel y muchachos, es de verdad, el fútbol está lleno de esta clase de cosas, así de cábalas, de sensaciones como que extrañas, que con fuerzas ocultas... A nivel de Cruz Azul, de verdad, yo he visto muy pocas cosas. Cruz Azul le ganó una liga a su eterno rival con un gol del portero en el último minuto, creo que no es ni top 5 de lo peor que le ha pasado. Y es algo que le ocurre solo eso a un equipo y la mitad de la afición se suicida. Por eso te digo que esto, más allá de ser un partido donde haya temas, detalles tácticos, que quién juega si se lesionó este, ese tema es trascensorial también, y sobre todo emocional. Vale, entérate, por favor, si sigue operativa la bruja Lola, porque la convocamos para esta semana en... Fuera broma, aquí en España tuve la oportunidad de hablar de ello con Paco Gémez, que fue entrenador de Cruz Azul. En 2019, ¿no? Intentó darle otro cariz, algo de espíritu ganador, él salía a las ruedas de prensa casi como guerrillero intentando... A pegarse, sí. Sí, sí, que la gente no se mofara de ese escudo, que la gente no trajera cada 2x3 esa burla, y volvió a España desesperado, diciendo, es que ha calado de tal manera ese sentimiento en la propia institución que es muy difícil ir ganando 1-0 en el minuto 90 y que todo el mundo no piense que les van a empatar. Bueno, eso a Paco le iba muy bien porque venía del rayo también, o sea que salió de Málaga para meterse en Malagón. Y hay un mensaje, hay un mensaje mediático muy poderoso en México que se encarga de resaltar cuando llegan estas instancias. Toda la semana vamos a ver en los programas de México, en los programas de debate, en los noticieros, todas esas imágenes que recuerdan las Cruz Azuladas y una de las cosas que quiso hacer Reynoso fue justamente poner un pararrayos, como para evitar eso. Los voy a tener que aislar porque te digo que es tremendo, tremendo. Y si lo logra, y si lo logra, le hacen un monumento. Sí, sí. Digo. Yo no soy chamán, pero me animo a decir que lo voy a lograr. No, tampoco. Mi abuela me dijo no crean brujas, pero de que las hay, las hay. Dani, ¿cómo está? Al final funciona así. Una vez que ganas el primero y descorchas esto, igual gana tres seguidos, Cruz Azul. Sí. Pero hasta que ganes el primero, igual se los tiene que llevar concentrados a Sonora o al desierto de Chihuahua donde no haya ni cobertura telefónica. Exacto, exacto. Y a Cancún que no les lleve. Sonora o al desierto de Chihuahua